Estamos aquí de nuevo, saben ustedes que siempre nos reservamos un espacio para hablar de salud y hoy lo vamos a hacer de la mano de Clínica Baviera. Nos acompaña José Ignacio Valls, el es oftalmólogo de Clínica Baviera y especialista en cirugía refractiva. ¿Qué tal José Ignacio? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar en meternos en materia, en harina hoy con el tema de la cirugía refractiva, con las formas, múltiples formas que hay ahora y muy novedosas de corregir esos defectos de la visión, me gustaría que nos hicieras una introducción sobre qué es lo que hacéis en Clínica Baviera, cómo es vuestra trayectoria y qué especialidades tenéis. Bueno, Clínica Baviera es un grupo de clínicas oftalmológicas, son 80 clínicas, principalmente en España, también hay clínicas en Italia, en Austria, en Alemania, y llevamos aproximadamente 25 años en el mundo de la oftalmología y aunque somos una clínica de oftalmología integral y tenemos distintas subunidades, bueno, pues tenemos mucha trayectoria y mucha experiencia, sobre todo en cirugía refractiva. La cirugía refractiva es aquella que se encarga de corregir los defectos de miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia, es decir, lo que es básicamente mucha gente, el quitar las gafas. Bueno, eso de quitar las gafas, que parece una tontería y que nos cambia la vida, ¿verdad? Sí, la verdad es que, bueno, pues quien no ha llevado gafas no lo aprecia, pero bueno, la gente que lleva gafas muchas veces estamos acostumbrados a que nos digan que por qué no se lo hicieron antes, realmente les cambia la vida. Bueno, vamos a aprovechar, doctor, para quitarle hoy los miedos a la gente, porque parece que siempre, cuando hablamos de una intervención en una parte tan importante de nuestro cuerpo como son los ojos, pues parece que nos da un poquito, dices, bueno, yo voy con mis gafas, pero es que meterme en una intervención, ¿cómo es la cirugía refractiva? ¿Cómo es esta cirugía que permite quitar las gafas? Bueno, realmente es verdad, ese es uno de los principales motivos o de las principales barreras que se presentan muchos pacientes, que se quieren quitar las gafas pero siempre acuden con un poquito de miedo a la consulta. Yo una forma de tranquilizarles siempre digo, mira, el miedo es lógico, es decir, te vas a someter a una intervención, pero yo creo que la clave está también en explicarles en qué consiste la intervención y responder a todo tipo de preguntas que te pueden hacer para adelantarles lo que van a vivir durante la intervención, los resultados que van a ser. Realmente es una intervención muy segura, es una intervención, de otra manera no tendría el éxito que tiene hoy en día. Tanto el láser como la cirugía intraocular, la verdad es que ofrece unos resultados muy buenos y con una seguridad muy alta, muy elevada. Bueno, el láser ya fue una auténtica revolución, pero la cirugía intraocular es ya algo como de ciencia ficción, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra para que lo entiendan nuestros telespectadores? Bueno, la cirugía láser, lo que se conoce como cirugía láser, sobre todo lo que hace es tratar desde fuera el ojo y cambia la córnea, la curvatura de la córnea, es decir, la primera lente que tiene el ojo cuando atraviesa y entra la luz, lo primero que atraviesa es la córnea y para tratar defectos como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, podemos hacerlo moldeando, cambiando esa curvatura que tiene la córnea para restarle o sumarle dioptrías a nuestro antojo para conseguir que ese ojo quede bien graduado, ¿de acuerdo? La cirugía intraocular, sin embargo, ya es una cirugía intraocular, es decir, hay que meterse dentro del ojo y lo que hacemos es o bien introducir una lente intraocular sin retirar el cristalino, lo que llamaríamos una cirugía intraocular con lente fáquica, o bien retirar el cristalino, es decir, una cirugía de cataratas, a veces se hace cuando ya hay cataratas, lógicamente es una cirugía de cataratas donde aprovechamos, quitamos la catarata y de paso resolvemos los problemas que haya de graduación o directamente sobre un cristalino transparente, es decir, nos adelantamos y actuamos antes de que aparezca la catarata y sustituimos ese cristalino, que es la lente natural que tiene el ojo dentro y colocamos una lente intraocular, bueno, pues la que necesite el paciente en ese momento. Es decir, doctor, que si nos sometemos a este tipo de cirugía, ¿no vamos a tener cataratas nunca? Claro, eso es otra de las ventajas. Cuando hacemos una cirugía intraocular... La catarata es algo que vamos a tener todos sí o sí en algún momento de nuestra vida, unos antes, otros después. Eso es, la catarata es un proceso normal del propio envejecimiento del ojo, aunque es verdad que hay casos en los que aparece a edades más tempranas, pero todo el mundo, en cierta medida, desarrollará una catarata. Cuando hacemos una cirugía intraocular y retiramos el cristalino, lógicamente ya no se puede formar una catarata porque ese cristalino ya no está. Lo hemos sustituido por una lente intraocular. Mucha gente nos dice, pero esto ya es definitivo. Pues sí, esto ya es definitivo. ¿Son dolorosas cualquiera de las dos técnicas, la láser o la cirugía? No son técnicas dolorosas. Sí que es verdad que hay una técnica láser, que es la PRK, donde puede tener un postoperatorio un poquito más pesado, en cuanto a molestias y en cuanto a recuperación visual más lenta. Aunque normalmente hacemos el LASIC, que es otra variante, es una de formas diferentes de aplicar el láser, donde es sorprendente porque al día siguiente muchos pacientes ya llegan a la consulta con agudezas visuales de la unidad. Bueno, bueno. La verdad es que todo ha evolucionado tantísimo en este sector en el que estáis, que a veces, como decía antes, es un poco de ciencia ficción. ¿Primero fue el láser y luego la cirugía? Bueno... ¿Podemos decirlo así? No necesariamente. Es decir, la cirugía intraocular, lo que pasa es que, claro, la cirugía intraocular con fines refractivos, pues no es tan antigua. Claro. Pero yo diría que... Sí, me refiero con fines refractivos. Refractivos. Sí. Han ido más o menos de la mano las dos técnicas. Tanto el láser como el desarrollo de las lentes intraoculares multifocales, pues más o menos han ido a la par. Y si ahora mismo un familiar te pidiera consejos sobre qué tipo de intervención practicarse para recuperar la visión y quitarse las gafas, ¿cuál le aconsejarías? Bueno, realmente no es tan sencillo. Yo no puedo decir. Me quiero quitar las gafas, hazte esto, hazte lo otro. Hay que hacer un estudio completo del paciente. Hay que valorar la edad que tiene, cómo está ese ojo, cuáles, bueno, pues las necesidades visuales de ese paciente y entonces valorar cuál es la técnica más adecuada para cada persona. Así, en grandes bloques, pues las personas más jóvenes son mejores candidatas a una cirugía refractiva corneal, un láser, por ejemplo, y las personas donde ya aparece la presbicia, pues podemos escoger entre una cirugía corneal o una cirugía intraocular. Pero no hay una respuesta única muchas veces y es sentarte, evaluar al paciente y explicarle las distintas alternativas que tiene. ¿Está contraindicada tanto la cirugía como el láser en algún tipo de paciente? Sí, no todo el mundo es candidato a operarse. Hay que estudiar y que el ojo esté en perfectas condiciones. Hay, por ejemplo, ojos con otras patologías donde puede estar contraindicado el hacer según qué cosa. Por ponerte un ejemplo, bueno, pues un paciente, por ejemplo, con una retinopatía diabética en un grado avanzado que ha requerido una panfotocoagulación de la retina, pues tal vez no sea el mejor caso para plantearnos una lente intraocular multifocal, por ejemplo. Un paciente con patología corneal, donde hay cicatrices en la córnea, pues tal vez no sea tampoco el mejor candidato para hacerle un láser sobre la córnea. Bueno, pues hoy no tenemos más tiempo, pero yo creo que hemos hecho un buen repaso de esta parte tan importante, de este tratamiento tan importante que podemos encontrar en Clínica Baviera, que nos puede cambiar la vida, que nos va a dar calidad de vida sin duda y que en algún momento todos vamos a tener que acudir a él. Así que es bueno tener esta referencia que tenemos y por ello te damos las gracias, José Ignacio, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos pronto. Muy bien, hasta luego. Nos vamos a publicidad y continuamos enseguida. Hasta ahora.